He sido tecnólogo durante toda mi vida, tengo 48 años y desde que era niño, la verdad es que siempre me llamó muchísimo la atención los temas que tenían que ver con tecnología, ¿no? Casi me electrocuto una vez de niño por estar haciendo experimentos, es real. Y por otro lado también, pues bueno, desarmé muchísimas cosas en la casa y a final de cuentas, gracias a la influencia de ciertas personas, decidí estudiar ingeniería en cibernética y me apasionó. Y a final de cuentas, el ser tecnólogo o estar trabajando en cuestiones de innovación, ¿qué es? Voy a definir así bien plano lo que es tecnología. Tecnología es conjunto de conocimientos más técnicas aplicados a algo útil para el ser humano y a final de cuentas, ya sea físico o virtual, se va a dar este. ¿Y qué es la innovación? La innovación es bien sencillo, es un cambio que produce novedades, ¿ok? Más adelante voy a hablar de otro tema que tiene que ver con una definición muy importante que se llama singularidad y esa es la capacidad simplemente de un computador de llegar a pensar como el ser humano. Hoy en día la verdad es que vivimos algo que no le pasó ni a nuestros padres ni a nuestros abuelos, pero de una manera distinta. Hoy la tecnología nos está rodeando por completo. Quiero decirles, por ejemplo, que de alguna manera, yo sé que muchos de los que están aquí tienen sus teléfonos celulares, los estoy viendo ahorita. De hecho, a ver, por ejemplo, levante la mano más bien, ¿quién no tiene celular? Ok, el 100% tiene celular. Ahora, la otra pregunta que les voy a hacer, ¿quién de los que aquí que tienen celular utiliza el teléfono celular para comunicarse con sus amigos, seres queridos y cuestiones de entretenimiento? Levante la mano, por favor. Ok, 100%. La otra pregunta es, ¿de los que están aquí que tienen celular, quién lo utiliza para una cuestión que tenga que ver con su salud o con, por ejemplo, el aprender una nueva habilidad, un nuevo idioma? Levante su mano. Ok, tres cuartas partes. Y la última pregunta que les voy a hacer es, ¿quién de los que están aquí utiliza su teléfono celular para ayudar en algo a la humanidad? Ya sea para una donación, para localizar a una persona perdida o extraviada, para ayudar en algo a un semejante. Levante su mano. Lo ha utilizado una vez. Perfecto, es como el 2%. Precisamente esto es de lo que se trata el tema, o sea, ¿hacia dónde nos está llevando la tecnología? ¿Es realmente a donde queremos nosotros como humanidad? ¿La estamos aprovechando como podríamos aprovechar la tecnología? Hay una ley que se denomina la ley de Moore y que explica el fenómeno a través del cual cada año se duplica la velocidad de los procesadores. Es decir, un procesador es el cerebro de la computadora y adentro hay transistores. Entonces, en la misma superficie caben más transistores. Se hacen mucho más potentes estos transistores cada año y además se hacen más baratos y más pequeños. De seguir esta tendencia que empezó por ahí de 1965, va a suceder que para el año 2030, bueno, hoy ya existe una computadora que es tan inteligente como el cerebro de un ratón. O sea, ya hay una computadora tal cual que puede pensar, reaccionar como lo hace un ratón. Ahora, nosotros como seres humanos creo que todavía en lo que tiene que ver con otras ciencias ni se descubre bien cómo funciona todo el cerebro humano, pero en la tecnología estamos avanzando a un grado tal en el cual se piensa que para el año 2030 va a haber la primera computadora que va a ser consciente de que es computadora o que es un robot junto con inteligencia artificial. Son dos cosas separadas, el procesamiento y la inteligencia artificial, pero unidas. Vamos a poder lograr para el año 2030 tener la primera computadora que sea tan potente como el cerebro humano. Si se sigue cumpliendo la ley de Moore, para el año 2060 más o menos, vamos a tener ahora una computadora que va a poder pensar como todos los cerebros de los seres humanos que existan en ese momento. Para allá va la tecnología, son tendencias y hechos. Bien, ahora, regresando a este tema, existe alrededor del mundo aproximadamente 3 mil 500 millones de teléfonos celulares y cada año se inventan nuevos modelos y estamos conectados y hay fenómenos donde, por ejemplo, yo ahora cuando salgo de vacaciones con mis hijos me preguntan a mí, oye papá, ¿y a dónde vamos a ir hay Wi-Fi? Y en mis tiempos era, ¿hay alberca, hay playa? Pero ahora ya ni les interesa, lo que quieren es el tema de estar conectados. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero ahí está la tecnología. Y cada año salen nuevos modelos y queremos el más delgado, queremos el más rápido y lo queremos de cierta marca. Está bien, sin embargo, para eso de verdad queremos la tecnología, nada más para eso la vamos a estar utilizando, para estar obteniendo gratificación inmediata. ¿Qué es lo que buscamos hacer nosotros en modificar con nuestras vidas o las vidas de otros para que mejore la humanidad? Y eso me lleva a la siguiente reflexión, hablando de humanidad y humanidad. ¿Qué hemos hecho para resolver los principales problemas del mundo? El mundo tiene muchos problemas. Yo los voy a englobar en siete grandes tipos. De esos tipos que vamos a englobar, piensen ustedes, en 1969 llega el hombre a la luna, en el Apolo 11. La computadora que logró llevar el hombre a la luna es mucho menos potente que cualquiera de los celulares que hay aquí en la sala, inclusive aunque sea de gama baja. Si yo me regresara en 1969 y convirtiera en computadora los celulares que tienen ustedes aquí, necesitaríamos un estadio de fútbol americano para poner adentro la computadora que tendría la misma capacidad de procesamiento de la que tenemos nada más en esta sala. Somos como, no sé, 100, 150 personas los que estamos aquí. Entonces, vean ustedes la equivalencia de uno y de otro. Entonces, toda esa capacidad de procesamiento la estamos utilizando, digo, yo no creo que ninguno de los que están aquí han mandado el hombre a la luna ni nada por el estilo. Sin embargo, tenemos la capacidad en el poder de nuestras manos. Sigue la humanidad avanzando y a final de cuentas, si yo veo a 30 años atrás cómo hacíamos alimentos y cómo los hacemos ahora, ahí la verdad, aunque hay avances tecnológicos o hay estudios, no son tan populares ni se ha robustecido como han sido, por ejemplo, los celulares. O, por ejemplo, el reciclamiento de basura sigue siendo exactamente igual. Es más, hasta la generación de energía, hoy en el 2016, hace 30 años atrás, es exactamente la misma a nivel general. Yo sé que hay invenciones, ya hay tecnologías y demás, pero como no son, digamos, costeables o los gobiernos no tienen a veces los presupuestos o no hay el interés, pues no hemos avanzado tan rápido como hemos avanzado en otros campos. Y los científicos o los tecnólogos que están en Silicon Valley y en otros lados nos dedicamos a hacer cuestiones de innovación que sí nos piden las compañías que pagan bien, la de la manzanita o puede ser la de los coreanos, la de Samsung y demás, pero no en otro tipo de tecnologías que nos pueden ayudar a salvar ciertos tipos de problemas. ¿Qué tipos de problemas? Muy sencillo. La gran contaminación que existe en el mundo, por la ambición del ser humano, el cambio climático que estamos haciendo. Y si no vean ustedes, si alguien aquí es del norte de la República, pregúntenles, por ejemplo, cómo les fue la cosecha de 2015. Rompieron el récord en la historia de México de menos cosecha por el calor que existía. La temperatura llegó a subir hasta 18 grados centígrados por encima de lo que tenía que existir en promedio en época de cosechas. Hoy hay lluvias que inclusive ya generan hasta muertos. O por ejemplo, Nuevo Orleans quedó sumido bajo un fenómeno natural que ocupó la superficie de la tierra. Londres le puede ocurrir exactamente lo mismo. Y todavía existen seres humanos que dicen que el cambio climático es una invención. Yo creo que más bien son los ricos que no quieren, que se hacen ricos con este tipo de cuestiones, que no quieren que abramos los ojos. El otro es, por ejemplo, ¿en qué estamos empleando la tecnología en el desarrollo de energías limpias? Yo sé que sí existen automóviles que son eléctricos, que de alguna manera tienen más seguridad y demás, etcétera. Pero si yo veo inclusive hasta lo que hemos hecho en el desarrollo de energías limpias, resulta ser que si tú tienes tu auto eléctrico, lo conectas y dices, yo no contamino. Bueno, la compañía que genera la electricidad, al menos en mi país, sigue utilizando energía fósil o recursos naturales no renovables para generar esa energía. Entonces, ¿qué hay de la energía solar, de la energía eólica o por el mismo mar? No hemos metido tecnología para poder aprovechar esos recursos. Si tan solo aprovecháramos el 0.03% del sol que nos da durante el día, toda la humanidad podría tener la energía eléctrica que requiere para poder sobrevivir. Pero tampoco nos hemos metido mucho en ese tema. El desarrollo sustentable. ¿Por qué hay países tan pobres como en África o en Centroamérica o en el mismo Caribe, por ejemplo, Haití, y hay programas a través de los cuales no permitimos que los seres humanos se puedan ganar la vida de manera digna? Y poniéndole tantita tecnología o con ciertas iniciativas, les podríamos cambiar por completo la vida. Sigo hablando de los siete problemas en donde yo estoy englobando todo. Ya sé que hay muchos más y por su cabeza pueden venir más, pero lo pueden englobar en cualquiera de estos. La lucha contra la impunidad y la corrupción. La raíz de muchos problemas. Imagínense ustedes que pudiéramos monitorear en tiempo real qué están haciendo nuestros diputados, qué están haciendo nuestros senadores, qué está haciendo el presidente, cómo se gasta cada dólar, cada peso. Y decirles si estamos de acuerdo o no. Ya existe la tecnología para poder hacer eso. O si existe alguien que no es competente y está ocupando un cargo público, que lo podamos quitar porque no está dando con los medidores. Sería muy padre utilizar para eso la tecnología, ¿no? Digo, para nosotros como ciudadanos, para ellos no. Reducir la brecha entre ricos y pobres. Entonces, lamentablemente, cada vez hay más pobres. ¿Y aquí qué estamos haciendo? O sea, inclusive ya estamos creando una nueva brecha. Les dije a ustedes, hay 3 mil 500 millones de celulares en el mundo. Hay poco más de 7 mil millones de seres humanos que vivimos en el mundo. O sea, todavía hay una mitad que no tiene un celular o que no conoce ni siquiera el Internet. Entonces, vamos a crear ahora dos castas de seres humanos, los que sí tenemos el acceso a Internet y los que no. El otro tema es la salud. Y aquí pueden meter, por ejemplo, la alimentación. Y no estoy hablando de temas de transgénicos y demás, sino, por ejemplo, el tener la capacidad de poder atender médicamente a madres que no tengan los recursos a través de médicos de manera remota o con telepresencia, de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, que no hubiera muertos por guerras. Imagínense que toda la red de satélites nos sirviera para, por ejemplo, identificar guerras o armas de destrucción masiva o cuando hay un conflicto entre países y que se pudiera detener. Sí existe esa capacidad. Y entonces reaccionar ya como naciones todas y no tener organismos que se la pasen discutiendo puras cosas y nadie les hace caso y la gente matándose o tiene que estar inmigrando hacia otro lado. Para eso sirve la tecnología y se podría utilizar. Yo no estoy en contra de la tecnología con todo lo que les estoy diciendo o cómo la estamos utilizando hasta ahorita. De hecho, la verdad es que yo creo que es maravilloso el que exista la nanotecnología, la biotecnología, el big data, que es el volumen de datos que ahora está manejándose por el tema de las redes sociales, que existan los bitcoins y están ahora creando una nueva economía alrededor del mundo. La verdad es que yo creo que eso es maravilloso. El que existan conexiones a internet 4G o 5G, si ser muy técnico, son redes que son mucho más veloces. A final de cuentas, nunca vamos a estar satisfechos. Yo lo veo con mis estudiantes en la universidad. Aquí existen dos gigas de comunicación de ancho de banda y solamente tenemos ocho mil estudiantes, lo cual nos hace tener una tasa muy grande de ancho de banda para los estudiantes, pero como dice mi mamá, no tienen llenadera. Entonces, dicen, no, no es suficiente, la red no es veloz, etcétera. Y luego sale otro modelo de teléfono y ya estás buscando agarrar y cambiarlo, aunque ni siquiera explotas ni al 50% de la capacidad del aparato que tienes tú actual. Está bien que tengas lo último, no está mal. Sin embargo, voy de nuevo, o sea, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Nos vamos a quedar en ese tema? ¿No vamos a hacer que se modifique algo de nuestro entorno para bien? O sea, pasan cosas en la tecnología que muchas veces ni estamos conscientes o muy pocas gentes estamos conscientes de los nuevos experimentos que se están haciendo. Lamentablemente la Armada de los Estados Unidos es quien más mete dinero en investigación y desarrollo y desafortunadamente con mucho éxito. Los drones que nos fascinan a todos y andamos para arriba y para abajo y demás, ¿cómo surgieron? Ah, pues los drones fueron utilizados o siguen siendo utilizados por los Estados Unidos para las guerras y por otro lado también hasta para vigilar que no pasen migrantes a su país. Y tienen infrarrojo, lo cual es padrísimo y todo lo demás. Pues sí, pero es para, digamos, defender los intereses de nuevo de un gobierno o de una compañía. Y en todo esto que les estoy hablando de cómo se utiliza la tecnología, no les ha hablado nada de lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ni el hacktivismo y demás, que también ese es otro tema. El año pasado toda la gente de mi generación y muchos otros, aunque no lo entendían, estuvimos emocionados porque Marty McFly llegaba al 2015. Casi le atinó a que llegan los cachorros de Chicago a la final, se quedaron en la semifinal. Lo cual sería increíble porque creo que ese equipo, es mi equipo, creo que nunca ha llegado al menos a lo que yo llevo de vida. No hay comida hidratante, no hay patinetas que se sostengan solas, ni autos voladores. Pero imagínense que pudiéramos tener nosotros ahora el mismo DeLorean y pudiéramos viajar 50 años adelante. ¿Qué humanidad veríamos? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Sería mejor o estaría peor? ¿Ya resolvimos estos grandes problemas? ¿Trabajamos para ayudar a otros, para vincular a mucha otra gente? Luego nos preocupamos a veces los mexicanos de lo que está pasando en África, de los muertos de hombres y demás. Y yo les digo, oigan, vayan a pueblos a Oaxaca, vayan a pueblos a Chiapas y demás y se van a encontrar gente en idénticas y paupérrimas condiciones. Hablando de estos temas, y saquen por ahí lápiz y papel, les voy a recomendar ciertas películas y voy a hacer analogías con cuál es el futuro que nos podría deparar si no creemos conciencia en el uso de la tecnología. Les hablaba yo a ustedes de lo que era el fenómeno de la singularidad. Entonces, singularidad es cuando una computadora o robot, junto con el software que es la inteligencia artificial y el procesador, tan veloz como se los había dicho, que es lo que denominamos nosotros el hardware, los técnicos, ya tiene la potencia y tiene como el cerebro humano y la máquina ya es consciente. Pero no para ahí, porque ese robot va a tener la capacidad de crear a otro robot más inteligente que él y ese también va a tener hijitos más inteligentes. Entonces, imagínense de repente que puedan adquirir ellos conciencia y si supuestamente dentro de esa inteligencia ellos se dan cuenta que nosotros, sus creadores, somos seres que vivimos deprimidos. Esta película es muy buena, se llama Hair o Ella, y expresa donde, por ejemplo, se enamora esta persona de su máquina, del sistema operativo, porque es una persona que trabaja bajo estrés, se siente deprimido, prefiere estar enfrente de su computadora que convivir con otros y no los he visto a ninguno de ustedes cuando van a un restaurante con su familia y no platican entre ustedes y andan ahí en el celular, ¿no? O de repente están en algún lugar y están tan ocupados grabando lo que está pasando que se olvidan de disfrutar el momento que está ocurriendo ahí. Al final de cuentas, esta melancolía y lo que está viviendo el ser humano, pues bueno, es parte de lo que nos está expresando aquí esta película. Esta película le encantó a mis hijos, se llama Wally, y explica básicamente que vivimos en una estación espacial a consta de destruir la Tierra, nos comunicamos con unas pantallas que están enfrente de nosotros, ahí consumimos información, ahí nos comunicamos todo el tiempo, pero al final de cuentas tenemos la mejor tecnología, pero a consta de haber destruido nuestro propio planeta, ¿no? Yo robo, Die Robot, todos los seres humanos tenemos un robot en casa que hace el quehacer, hace de cocinar, maneja, cuida a los niños, saca a pasear al perro, pero uno de ellos es hackeado por un software y tiene conciencia y la prerrogativa número uno de ellos era cuidar al ser humano y entonces dice, si yo tengo que cuidar al ser humano y el ser humano es su propio enemigo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y nos quita el libre albedrío y me lleva a esta película, muy buena, trascendencia, trascendencia, resulta ser que es un supra humano que trasciende junto con la tecnología, que yo creo que es para donde vamos a migrar, no es que los robots se vayan a ir solos, sino que eventualmente van a existir, por ejemplo, órganos sintéticos que van a permitir que si tú te estás malo del páncreas o del hígado, puedas tener este tipo de tecnología a través de una impresora 3D que lo va a imprimir y te lo van a insertar y va a funcionar y va a ser compatible con tu sangre, ¿ok? Y si paceses de facultades mentales, porque ya eres un viejo, una vieja decrépita de ochenta y tantos años, te vas a poder consumir unos nanobots que van a entrar a tu cerebro y van a conectar tus neuronas con la colita que se llaman las dendritas para que siga existiendo la sinapsis y ya no enloquezcas ni tengas demencia y entonces ese tipo de enfermedades se van a evitar. Para eso nos va a servir, pero ¿a poco yo sí quiero que de repente haya alguien que tome decisiones por mí y en un momento dado llegue un futuro en el cual ni sean zombies, ni sean aliens, sino el mismo ser humano que en su afán de querer conquistar la tierra, de querer ser mejor y que el vecino de enfrente y demás acabe con el mismo? La tecnología no es buena ni es mala. En tus manos tú tienes la capacidad de poder hacer el cambio. Si tú decides utilizarla para ayudar a alguien más o si sigues ignorando lo que está ocurriendo. A final de cuentas, el que en un momento dado tú castigas a tu hijo con lo peor que es quitarle su celular o quitarle su equipo electrónico y demás, yo creo que eso es un síntoma de la realidad que nos estamos pidiendo. Viene el tema de la realidad virtual, en la cual van a llegar diferentes inventos. Yo creo que tú puedes hacer una gran diferencia si nos unimos como equipo y si nos concientizamos de lo que tenemos que hacer y primero poner en mente que tenemos que ayudar a la humanidad y ser un poco más conscientes. Eso es lo que realmente creo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Aplausos